Advertencia, estos videos son hechos con fines de entretener, no busco decir que los personajes que aparecen en los mismos seran confirmados en el juego, para eso agregamos un porcentaje de aparicion en el analisis, simplemente vemos un moveset para un personaje de videojuegos, por mas que este nunca llegue a smash, que onda warriors, sean bienvenidos a analisis smash, la seccion del canal en donde analizamos a un personaje de videojuego, viendo quien es, cuan posible es su inclusion en el juego con un porcentaje de aparicion, segun mi criterio, en base a los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en smash, ademas de un analisis a sus posibles movimientos especiales y smash final, en esta oportunidad, Crash Bandicoot es el protagonista del videojuego con su mismo nombre, perteneciente a activision, crash estaba destinado a ser la mascota de sony, para competir con la mascota de sega, sonic y la mascota de nintendo, mario, nacio como un invento fallido para el ejercito de cortex, este logra escapar hacia una isla, pero al ver que iban a utilizar a su novia tauna, para sus experimentos, parte hacia su rescate, iniciando su gran aventura, crash es un personaje heroico de gran corazon, y con un amor hacia la naturaleza, pero igual hay que decir que es distraido y algo tonto, tambien es sentimental y normalmente se la pasa bailando o durmiendo, algo que cambia de la personalidad de crash en los juegos de radical entertainment, es que se ha vuelto mas descortes, en muchos modos, ya sea rascandose en cualquier zona de su cuerpo y hasta eructando, tiene un pelaje naranja y amarillento en la panza, tambien piel en la zona de su hocico, su cabello es un mohawk de color cafe rojizo, viste unos jeans azules, guantes sin dedos y zapatos rojos, muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quien es crash, empecemos con el remake de su analisis smash, crash bandicoot, universo, crash bandicoot, desarrolladora, vinox, distribuidora, activision, porcentaje de aparicion, 50% posible, bien continuemos con los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en smash, pros, 1 tiene una gran popularidad y fanbase, 2 es uno de los personajes mas pedidos para el juego, en america y europa, contras, 1 el personaje no es popular y pedido en japón, 2 activision nunca ha prestado antes a algun personaje suyo a otra compañia, muy bien, ya hemos visto los pros y contras de crash para smash, es hora de ver sus posibles movimientos especiales para el juego, ataque especial normal, spin, creo que no hay discusion acerca de este, es el clasico giro, es su ataque característico en todos sus juegos, este provocara un daño del 8%, multiples hits y si presionas B varias veces, podrás elevarte como en crash bandicoot 3, seria algo similar a los especiales hacia abajo de doctor mario y luigi, continuamos con su ataque especial hacia adelante, bird o tiger tackle, crash ha domado distintas criaturas a lo largo de sus juegos, y las ha montado para superar obstaculos que se le plantearon, pero hay una en especial que se destaca, y ese es polar, este lo utilizo por ejemplo en crash bash o crash bandicoot 2, donde crash montaba a polar para embestir a sus enemigos, en smash, crash se subira a el, y daria una embestida con todo hacia adelante, provocando un daño del 12% y retroceso, se preguntaran por que nombra el ataque tiger tackle tambien, pues porque coco bandicoot sera un traje alternativo para crash y variara en este ataque, cambiando el animal que montan, y todos sabemos que el animal que coco monta es pura, su tigre, por lo que el especial hacia adelante variara el animal dependiendo el skin, pero solo sera un cambio estetico, seguimos con su ataque especial hacia abajo, para este hay 2 ideas, ataque especial hacia abajo 1 tnt, para este crash arrojara tnt a los enemigos, provocando un gran daño explosivo del 15% si impacta de lleno, pero si la caja no golpea a nadie, los que han jugado sus juegos sabran que las tnt tienen la particularidad de una cuenta regresiva de 3 segundos para explotar, por lo que si no golpea a nadie, la tnt quedara en el escenario, y empezara su cuenta regresiva de 3 segundos hasta explotar por si misma, la animacion de crash arrojando la tnt, es la utilizada en crash bash, ataque especial hacia abajo 2 fruta wumpa bazooka, crash sacara su bazooka de fruta wumpa, y disparara una fruta que provocara un daño del 8% y algo de retroceso, puedes volver a disparar presionando b, crash quedara en esta animacion con la bazooka en mano, hasta que vuelvas a presionar a bajo b, y regresara a la normalidad, puedes girarte con el bazooka en mano de un lado a otro, y apuntar con la mira a quien o donde quieres disparar, habra un tiempo de 2 segundos entre un disparo y el siguiente, seguimos con su ataque especial hacia arriba, para este hay 2 ideas tambien, ataque especial hacia arriba 1, jump box, crash saltara sobre esta caja con una flecha hacia arriba, lo que lo impulsara hacia arriba permitiendole volver al escenario, y al igual que el especial de pacman, la caja quedara suspendida, pudiendose utilizar por cualquier personaje, sin embargo, luego del tercer salto en ella, tras hacer el cuarto, la caja se rompera, ataque especial hacia arriba 2, jetpack, crash utilizara su jetpack, al cual lo hemos visto en crash bandicoot 2, este elevara a crash hacia arriba hasta quedarse sin combustible, algo similar al especial hacia arriba de rob, el cual puede activarse y desactivarse a voluntad, bien, ya hemos visto sus posibles ataques especiales, es hora de ver su smash final, para este tuve 2 ideas, smash final 1, aku aku mask, antes en mi anterior analisis smash de crash, habia puesto que crash usara la mascara aku aku como una transformacion, ya que en ese entonces cuando lo subi, no se sabia que las transformaciones desaparecerian en ultimate, muchas personas dicen que es imposible hacer que crash utilice esta en una smash final, pues yo aqui les traigo 2 variantes de una misma smash final para la aku aku, cuando crash utiliza su smash final, se pondra la mascara de aku aku dorada y empezara a bailar, del cielo caeran cajas de nitro, una detras de otra, similar al sudden death como cuando caen bomb on, crash al tener esta mascara sabemos que tiene inmunidad, por lo que las cajas no le haran daño, ademas de que hara su clasico baile como burlandose de los oponentes, las cajas nitro haran un 20% de daño cada una, luego al final caeran muchas cajas que explotaran y se rompera la mascara aku aku con el clasico sonido de este, terminando la smash final, otra variante para la misma, es en formato cinematica, crash golpeara a los oponentes enviandolos a una cinematica, estos estaran rodeados de nitros y tnt, y veran hacia una colina, donde estara crash con su mascara, aku aku puesta, este saltara y se estampara de cara contra las nitros y tnt, provocando una gran explosión y enviandolos a todos a volar, haciendo un daño del 45%, tras esto la mascara aku aku se rompera con el clasico sonido de esta, smash final 2, giant polar bear o giant rock, en esta smash final crash golpeara a los oponentes y estos apareceran en el clasico escenario de la isla de crash en formato de cinematica, los oponentes veran a crash correr extrañados, para luego mirar detras de el y observaran el motivo de porque esta corriendo, veran una roca gigante o al oso polar gigante, que se abalanzara hacia ellos, enviandolos y enviandolos a volar, provocando un daño del 40%, bien, ya hemos visto sus posibles movimientos especiales y smash final, es hora de ver su posible escenario y paleta de colores para el juego, en cuanto a su escenario, creo que no hay discusion, tiene que ser la isla wumpa, pasando por los distintos escenarios que esta posee, desde la fabrica de cortex, hasta las estructuras aborigenes de papu papu, en cuanto a su paleta de colores, tenemos las siguientes, crash bandicoot, la apariencia clasica de crash de sus primeras 3 entregas, coco bandicoot, la apariencia de la hermana de crash, coco bandicoot, amarillo, basado en los colores y apariencia del doctor neocortex, bordó, basado en los colores y apariencia de la novia de crash, tauna bandicoot, azul, basado en los colores y apariencia de ripper ruined, gris, basado en los colores y apariencia de koala kong, Marron, basado en los colores y apariencias de Rila Rue, Verde, basado en los colores y apariencias de los hermanos komodo o nitros oxide, tambien otros trajes alternativos posibles para Crash, pueden ser Evil Crash, Fake Crash, Crash en su traje de motoquero, o Crash con su traje de aviador, En conclusion, Crash Bandicoot es uno de los personajes mas populares y pedidos para smash, hoy en dia para mi es cara o cruz, 50% de probabilidad, la suerte esta echada, de hecho lo habran notado en los pros y contras, estan empatados, todo dependerá de activision, de si rompe ese dato de que nunca ha cedido a un personaje a otra compañia, Nintendo yo estoy seguro de que sabe del interés del publico por Crash, por lo que creo que ya habra intentado negociar, incluso me aterra a pensar en lo que dijo Sakurai hace un tiempo, que han intentado negociar con algunos personajes, pero los rechazaron, toda esta negociacion y la aparicion de Crash en smash, depende totalmente para mi de activision, asi que tendremos que seguir rezando y esperar para ver si Crash Bandicoot logra llegar de una vez al crossover mas ambicioso en el mundo de los videojuegos. Si el video te gusto por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaria muchisimo, no olvides suscribirte y activar la campanita, para ver mas videos asi, siguenme en mis redes sociales de twitter y facebook, tambien me ha abierto un canal de twitch, en el cual realizare gameplays y jugare con ustedes en directo, asi que si gustas seguirme, el link de esto esta en la descripcion, o puedes buscarme como JaviWarioGame, apreciaria mucho tambien su apoyo en esta plataforma, y por ultimo sigue las paginas alrededor de KOF y Super Smash Bros Ultimate, ambos sitios donde encontraras amor por las respectivas franquicias y diverso contenido, la informacion de todo lo que mencione lo encontraras en la descripcion, bien, eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo JaviWario, hasta la proxima!